¿Qué es la memoria a largo plazo? Vamos a comenzar con la memoria a largo plazo que es un tipo de memoria que nos permite retener información de un modo permanente o digamos casi permanente Para ello me ayudaré de la clasificación propuesta por el profesor de la Universidad de California Larry Esquire En el gráfico observamos que la memoria a largo plazo está dividida en memoria declarativa o también conocida como memoria explícita y memoria procedimental o también conocida como memoria implícita Esta división se basa en el tipo de información que es necesario recordar Este ha sido el criterio para realizar esta división esta clasificación En referencia a la memoria declarativa o también llamada memoria explícita como acabo de mencionar Esta memoria es una memoria de hechos o digamos mejor de eventos específicos Situaciones específicas que han ocurrido y que tenemos este recuerdo Los contenidos de esta memoria pueden ser traídos a la mente de una manera consciente Es decir, somos conscientes de que estamos recuperando este tipo de información Por otro lado, la memoria procedimental o también llamada memoria implícita Es la memoria de las habilidades Este tipo de memoria opera de un modo bastante automático Es decir, la adquisición de estas habilidades se produce de una manera lenta y gradual Pero una vez adquirida difícilmente se olvida Y aquí tenemos como ejemplo la habilidad necesaria para montar la bicicleta La habilidad para nadar Y en referencia a esto que he mencionado Que es una memoria que opera de un modo bastante automático Aquí se me ocurre el ejemplo de conducir Cuando empezamos a conducir Tenemos que estar muy atentos de toda la cantidad de acciones que es necesario realizar para conducir un coche Pero a medida que vamos practicando y practicando y con los años Esta acción se convierte en una acción automática Entonces aquí estaría nuestros conocimientos para conducir estarían guardados en esta memoria procedimental Bueno, como vemos en la imagen La memoria procedimental está relacionada con destrezas motoras, el condicionamiento Y aquí tenemos un concepto que es el priming Que es un término inglés que podríamos traducir en este contexto de memoria procedimental Como preparación Y voy a hacer una breve introducción a este concepto A ver, el priming se refiere a una situación en la que la exposición a determinados estímulos Influye en la respuesta que daremos Cuando estos estímulos son presentados con posterioridad A ver, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en un ejemplo muy, muy, muy básico Que sería, por ejemplo, ver una publicidad sobre un nuevo modelo de vehículo Si vemos esta publicidad es posible que cuando vayamos a la calle Sin mucho esfuerzo percibamos o nos demos cuenta de este modelo de coche específico que vimos en la publicidad Es decir, en este caso esta información estaría como más saliente en nuestra memoria Entonces se produciría este efecto del priming Realmente esto es una pequeña introducción Posteriormente hablaré en un vídeo sobre la memoria procedimental Y tendremos unos ejemplos más detallados sobre este concepto Pero quería hacer esta breve introducción Ahora, continuando con el esquema Vemos que la memoria declarativa a su vez se divide en memoria episodica y memoria semántica La memoria episodica contiene la información sobre nuestras experiencias personales Y por lo cual estas experiencias han ocurrido en un lugar y un momento temporal preciso O sea, esta es una de las características de la memoria episodica Que existe un factor temporal y de lugar también específicos, concretos Está muy relacionada esta memoria con nuestra autobiografía personal Y aquí como ejemplo podría mencionar nuestros recuerdos de la infancia Nuestros recuerdos sobre un viaje que hayamos realizado Toda esta información se ha producido en un momento y en un lugar concreto Y estaría guardada en nuestra memoria episodica Y por otro lado, vemos que la memoria declarativa está dividida también en memoria semántica Y aquí en la memoria semántica tenemos el conocimiento sobre el mundo y el lenguaje O sea, nuestros conocimientos que tenemos en general del mundo Como ejemplo podríamos mencionar todos nuestros conocimientos relacionados con una determinada temática Por ejemplo, nuestros conocimientos sobre biología Estos estarían guardados en nuestra memoria semántica Y ahora solo mencionar que en referencia a esta distinción entre memoria episodica y memoria semántica Decir que algunos estudios con imágenes cerebrales sugieren que áreas cerebrales diferentes muestran más activación cuando se recupera la información episodica o semántica ¿Qué quiere decir esto? Que según estos estudios que se han hecho pidiendo a los participantes que realizaran tareas Ya sea de memoria episodica o de memoria semántica Se ha observado que el cerebro presenta un patrón de activación diferente en cada caso Y que diferentes partes muestran más actividad Esto es realmente interesante e importante porque nos ayuda a poder empezar el camino Para entender qué partes podrían controlar cada tipo de memoria Y así por ejemplo cuando tenemos personas con lesiones cerebrales podemos entender mejor Por qué un determinado tipo de memoria está más afectado que otro Y así también podríamos realizar un adecuado tratamiento Porque intentaríamos reforzar este tipo de memoria que se tiene preservada Y podríamos intentar trabajar para recuperar o evitar la pérdida de la memoria que ha sido afectada con esta lesión Bueno, en posteriores vídeos retomaré este tema también que es muy interesante de la neurología Y bueno, para finalizar esta introducción a la memoria a largo plazo Es decir que también se ha observado que personas que presentan amnesia Es decir, pérdida de la memoria Presentan generalmente deterioro en su memoria episodica Es decir, es lo más frecuente Y por lo contrario la memoria semántica se encuentra bastante conservada ¿Qué quiere decir esto? Que en general se han encontrado más casos en los que las personas tienen dificultades para recordar eventos o hechos específicos de su vida personal De su experiencia personal Por eso a esto nos referimos con esto Que la memoria episodica se observa más afectada Bueno, esto ha sido una introducción a los tipos de memoria a largo plazo Bueno, esto luego Muchas gracias Boa Bueno Bajada